El sociólogo Raiti Juárez dio a conocer que en el país se está hablando de procesos electorales, pero no presentan ningún plan de nación. Cualquier organización que quiera aspirar al poder en Nicaragua debe responder a los desafíos del siglo XXI. Estamos hablando del cuido y el desarrollo sostenible, estamos hablando de la naturaleza, estamos hablando de la gestión del medio ambiente a nivel territorial, de la inclusión de las comunidades étnicas. Un desarrollo que no condene a la generación futura, un desarrollo, como le digo, sostenible, que considere la crisis climática global, que haga un gobierno digital, que aproveche los avances en las tecnologías de la información y la comunicación para digitalizar. Un gobierno que modernice o que contribuya a la modernización del Estado, que responda al siglo XXI. No podemos seguir con actores políticos y con partidos que están siempre con su mirada en el pasado. El pasado de Nicaragua ha sido, de alguna forma, una lección grande para no repetirlo. Sin embargo, la clase política, la élite y el pueblo tiene que ahora ver hacia el futuro, construir la Nicaragua del siglo XXI. Juárez insta que en los partidos políticos haya participación de los jóvenes. Hay mucha juventud bien formada en este país, profesionales, que son capaces de ocupar cualquiera de los puestos que ya están ocupando personas mayores de 60 años. Y hay unos avances grandes en relación a la inclusión de la mujer. Hay cuotas que se establecieron en las reformas pasadas. Nosotros presentamos como jóvenes, como movimiento juvenil, unas propuestas de obligatoriedad para cuotas de jóvenes. O sea, que los partidos políticos obligatoriamente tendrían que tener un 50% de candidatos jóvenes, jóvenes profesionales. Y por el lado de la juventud existe la capacidad y la voluntad para responder. No es fácil porque hay una resistencia siempre en lo que el movimiento ha llamado los dinosaurios políticos, aquellos que han vivido de la política y que ven del Estado como un botín. Sin embargo, hay que ver hacia el futuro. Noticias 12, Darlene Tellez.